Buenas tardes amigos de Corazón Blanquiverde. Bienvenidos a un nuevo programa. En el día de hoy el número 84. Segundo día de reflexión en la plantilla del Córdoba Club de Fútbol tras el descenso a la segunda federación. Mañana volverán los blanquiverdes a los entrenamientos en la ciudad deportiva del camino, las instalaciones del camino de Cardoanel, las instalaciones deportivas del club blanquiverde. Un club blanquiverde que está sumergido en una profunda reconstrucción y en el día de hoy el primero en despedirse ha sido el secretario técnico de la entidad cordobesista Rafa Sánchez con este comunicado que les vamos a enseñar. Esta carta dirigida todo el cordobesismo. El final ha sido horrible y muy duro para todos. Trabajé con la ilusión del niño que se crió en el Pócito y que iba al fútbol de la mano de su padre por venerable Juan de Santiago. Trabajé sin descanso y sin reloj con la alegría de que el que está viviendo el sueño de servir al club que lleva en el corazón. He aprendido que a veces no basta con eso. Los que amamos el fútbol sabemos que es una extensión de la vida y el Córdoba representa su versión más pura. Me queda la conciencia limpia por haberlo entregado todo y la pena fue en el alma porque las cosas no hayan salido como las imaginábamos. Lo que ahora me toca es dar un paso al frente, un paso al lado y confiar en que este escudo recupere el lugar que nunca debió dejar. Me marcho dándole las gracias a todos los que me dieron la oportunidad de trabajar para mi equipo y sobre todo al verdadero patrimonio del Córdoba. Su afición que abnegada y fiel, llena de cicatrices, una vez más va a resucitar esta pasión inagotable que es el cordobesismo. Córdoba tú vencerás firme y tenaz honrando tus colores. Con esas emotivas palabras se despedía este martes Rafa Sánchez. Ahora está por ver si Miguel Valenzuela es Juanito que todo apunta que si van a seguir sus pasos. También está la incógnita de qué va a pasar con Germán Crespo si va a dirigir al filial Blanqui Verde en ese último partido de este domingo ante los barrios y también David Ortega, el coordinador de la cantera ex-bético que también viene vino de la mano de Juanito y de Valenzuela del Club de la Palmera. El pasado domingo nosotros retransmitimos aquí un especial en esta casa contándole el último partido de la temporada del Córdoba Club de Fútbol pero Onda Mejita 7 Televisión también estuvo en el primer partido que se disputó en el arcángel en el debut de Juan Sabas en el banquillo ante el filial Blanqui Verde. En aquel día contamos con Rafa Sánchez en los comentarios y le vamos a dejar ahora con un amplio resumen de cómo veía la plantilla del Córdoba Club de Fútbol el ex secretario técnico de la entidad cordobesista que aportaba conocimiento de todos los jugadores de los que había formado parte para conjugar las dos plantillas tanto la primera como la del segundo equipo Blanqui Verde. Buenos días amigos y amigas de Onda Mejita Televisión bienvenidos al Estadio del Arcángel bienvenidos cinco meses después al Coliseo Ribereño donde va a dar comienzo la pretemporada del Córdoba Club de Fútbol 2020-2021. Somos Onda Mejita como ya saben la televisión de Córdoba siempre con el deporte y le vamos a ofrecer el encuentro de los de Juan Sabas ante el filial el Blanqui Verde me acompaña Rafa Sánchez secretario técnico del club Rafa muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ves este primer encuentro a puerta cerrada debido a las condiciones evidentemente de que todos conocemos de la pandemia del COVID-19 pero primera prueba de fuego tanto para el filial como para el primer equipo? Bueno me parece una idea muy acertada el hecho de poder acercar a los cordobesistas un entrenamiento como que es lo que no termina hacer un entrenamiento entre el primer equipo y el filial ya que no pueden asistir por el tema del COVID a los entrenamientos bueno esta es una bonita manera de que de algún modo se puedan sentir cercanos a su equipo. Bueno Rafa primeros compases del partido recordemos nuestros telespectadores que son dos tiempos de 45 minutos se va a jugar al tiempo completo 90 minutos y ya la está jugando ya está jugando el Córdoba y mucha intensidad en estos primeros compases. Bueno no hay que olvidar que estamos en pretemporada que el equipo apenas lleva diez días entrenando y bueno y el filial empezó esta semana a entrenar pero pero sí la exigencia pues es alta ya que ya que ambos entrenadores están exigiendo desde el primer día un ritmo alto en el entrenamiento y bueno a ver qué tal qué tal se desenvuelve los nuestros. Temperatura muy buena el césped en gran estado actualmente la verdad que las tormentas en esta última semana apenas se han notado Rafa se ve el campo perfectamente el terreno de juego en muy buenas condiciones. Sí así es el campo se resembró este mismo verano y bueno la verdad que está en perfectas condiciones tanto este campo como los de la ciudad deportiva están en bastante buen estado cosa que aquí en Córdoba con la calor que suele hacer en verano es bastante difícil mantenerlo en tan buen estado en esta época del año lo normal sería que estuviera en bastantes peores condiciones. Ahí va Manolillo retrasando para Juan Luna. Rafa primeros compases el filial con un poquito más de dominio de la posesión del balón pero el Córdoba muy atento también para cortar rápido las transiciones ¿verdad? Sí es verdad que no ha habido todavía ninguna pasión de gol y que el juego está bastante contenido en el centro del campo. Ambos equipos están condicionados porque todavía no están las plantillas del todo cerradas y tanto en el primer equipo que hay bastantes jugadores del filial como en el filial que hay algunos juveniles pues condiciona un poco también lo que será el equipo real que veremos de este Córdoba y del filial. Rafa ya aprovechamos que te tenemos aquí para preguntarte cómo está siendo el trabajo imagino que algo intenso no había descansado pese a la paralización de la competición y como bien tú apuntabas ¿no? Siguiendo el mercado al detalle para no perder oportunidad de poder incorporar a más jugadores tanto a la primera plantilla como al femenino como al Córdoba ¿verdad? Sí, tal y como dijo Juanito en la última presentación, en la presentación de Darren, es cierto que nos encontramos ante el mercado más extraño probablemente de la historia de esta competición y bueno lo único que hay que hacer es afrontarlo con naturalidad, intentar estar lo más preparado posible y bueno y seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora con bastante esfuerzo, dedicación para intentar hacer la mejor plantilla posible para devolver al Córdoba donde se merece ¿no? Por lo menos que sea devolverlo al fútbol profesional. Una competición la del fútbol profesional que este año va a estar muy muy disputada, nos recordemos que más de 100 equipos van a dar cabida en lo que es la segunda división B. Tú como hombre de fútbol que llevas muchos años en en este mundo, Rafa ¿qué opinas de de esta nueva formato que que va a establecer la la federación debido bueno a que ha tenido que que algunos equipos que que meterse en grupos donde va a haber una lucha hasta el final? Si la temporada esta ha sido larga no me quiero ni imaginar la próxima. Sí, es verdad que la segunda B es una categoría muy muy complicada, una categoría muy difícil y si así era con 80 equipos imagínate con 100 ¿no? Y además con las condiciones que vamos a sufrir este año tan tan especiales por el tema del COVID y la verdad es que a priori parece probablemente el año más más difícil de la segunda B pero bueno eso no es excusa para para nosotros y tenemos que tener el nivel de exigencia al máximo y tratar de conseguir crear un equipo que sin duda marque marque los tiempos en la competición. Julián que viene de Bélgica es un portero que ha estado en un periodo de prueba con el Córdoba y en principio bueno pues ha realizado dos semanas de entrenamiento bastante buenas y parece ser que va a continuar en el club como tercero o cuarto portero y formando parte del equipo del Córdoba B. El Córdoba B empieza con más con más brío pero poco a poco pues se va imponiendo la la veteranía la la calidad y y es normal que el Córdoba poco a poco pues vaya vaya imponiendo su ritmo en el juego aunque todavía vemos muchas imprecisiones muchos errores pases que más adelante no se van a fallar pero bueno estamos todavía muy faltos de ritmo falta de competición son muchos meses sin sin tocar balón aunque no sin entrenar porque los jugadores no han parado en ningún momento de entrenar pero sin tocar balón y eso se nota no se pierde ese tacto se pierde ese ese toque no y bueno sin decirte comentarte un poco por por sobre el tema de darren que el míster lo está utilizando de seis hoy a un jugador que puede jugar tanto de seis de pivote de medio centro defensivo como un poquito más ofensivo no es un chico con muchísima calidad mucho trabajo mucho despliegue y bueno también ha actuado en el haya actúo de lateral derecho en más de una ocasión y es un chico bastante polivalente con mucha calidad pero pero que sobre todo destaca por por su despliegue en el campo y su entrega bueno al marín que viene del castilleja es uno de los fichajes que ha hecho el cordobés un jugador con con desborde con llegada y que bueno y con capacidad de finalización y la verdad que está siendo una pretemporada bastante bastante buena desde que ha empezado con mucho ritmo con mucho trabajo es un lateral que destaca sobre todo por su competitividad y bueno creo que en el filial vamos a tener ese puesto bastante bien cubierto con él y con meléndez y creo que es un chico con muchísimo futuro no si sigue con esta progresión no sería de extrañar que lo viéramos pronto aquí en el arcángel ante su gente si continúa con esta línea de progresión que tiene que tiene este jugador jugar más extremo que lateral lo que pasa que bueno por las circunstancias hoy está actuando de lateral que también lo puede hacer pero pero él ha destacado esta temporada en el motril sobre todo por su calidad como extremo pues esa polivalencia de puga que le hace estar hoy en el once titular de germán crespo si algo tienen los equipos que han ascendido a segunda división a o que han tenido una plantilla equilibrada y competitiva ha sido que los sub 23 no han sido jugadores de relleno en segunda vez hay muchos equipos que priorizan la calidad digamos de los jugadores mayores de 23 años y bueno los equipos que también consiguen ese plus de competitividad con con jugadores menores de 23 años al final consiguen tener una plantilla mucho más equilibrada una plantilla mucho más competitiva y una plantilla con mayor calidad no una plantilla en segunda vez están formadas sólo por 22 jugadores las temporadas son largas y bueno el tener ese fondo de armario te garantiza que pueda pelear por por todos y si realmente los sub 23 no son solamente jugadores de relleno en una plantilla yo lo conozco a él lo conocí el año que del jaén no es un jaén que fue histórico el jaén de los 100 puntos que bueno no tuvo suerte en los playoff pero desplegaba un juego bastante bastante atractivo algunos de los jugadores que tenían pues han sido luego importantes y es cierto que no tuvieron suerte la jesira lo eliminó y consiguió el ascenso la jesira pero pero aquella temporada fue histórica en un club que bueno por desgracia sigue atravesando problemas no ha tenido suerte para poder ascender nuestros nuestros vecinos de jaén y bueno la temporada pasada estaban estaban gibraltar y hasta día de hoy todo lo que he tratado con él me parece un entrenador y un profesional increíble y creo que tiene una actitud muy buena para trabajar con nuestros chicos del filial y creo que él está súper comprometido con este proyecto pues esperemos que les hagan bien las cosas al bueno de germán crees porque como bien apuntaba rafa sánchez en esta casa expresaba sus conocimientos rafa sánchez como acaban de escuchar mucha suerte para él y el club buscará evidentemente un sustituto en la secretaría técnica cambiamos de asunto pero no sin marcharnos del primer equipo porque ayer en por la escuadra analizamos junto a paco rojas y tony cruz el expresidente y el compañero de cope córdoba la situación y el descenso del córdoba club de fútbol a la cuarta categoría esto dijeron ambos junto a rafa peralbo tras la debacle del conjunto cordobesista el pasado domingo y analizaron también la situación clasificatoria en la que el córdoba se ha quedado a un punto de conseguir la permanencia paco era muy difícil tenía que obrarse un milagro las tres últimas jornadas casi se rosa pero lo del domingo es que era muy difícil verdad sí después del empate de tarman aceite aquí era muy difícil y como como estaba comentando antes normalmente en el 90 por ciento de las ocasiones en estos tanto en primera como en cualquier categoría al final estos partidos los gana quien los tiene que ganar y entonces se cumplió las dos cosas que ganó el córdoba y que ganó el sevilla eléctrico el linense que no se jugaba nada lo tenía hecho desde hace tres jornadas y normal que haya perdido también en los dos partidos del córdoba durante el sevilla eléctrico y cómo viviste el domingo narrándolo en cope pero tus sentimientos tú tenías esperanza te mentiría si te dijera que sí de mentiría si te dijera que no la realidad y el deseo van por caminos distintos cuando uno tiene tiene algo en juego no es lo mismo vivir un partido como analista en el que tú pues no sientes nada que cuando realmente pues hay una parte de ti en el campo no entonces claro yo durante la semana he intentado porque además para contar un partido siempre tienes que siempre tienes que buscar alicientes no y he intentado naturalmente pues meterme en una positividad que permitiera que bueno afrontar al haciendo el más sencillo cálculo que es que el córdoba ganará y que el sevilla eléctrico tuviera un mal día no pero bueno a raíz de que marcar el primer gol sevilla bueno uno siempre no tenía la pantalla delante el otro partido es el arguero de la balona quizás sí a ver es como todo es una ucronía y no sabemos que hubiera pasado no pero si el disparo de la balona va un poquito más abajo y entraron mejora el sevilla eléctrico dentro del canguelo pero marge lo que dice paco de la última jornada ya lo normal acaba imponiéndose generalmente y la necesidad es la que la que manda no ya pues se cumplió lo previsible como viviendo primero clasificación la analizamos y vamos a ver qué es lo que echamos en falta vemos la tabla clasificatoria cómo ha acabado el córdoba en este último subgrupo tenía que quedar entre los dos primeros para mantenerse en la tercera categoría del fútbol nacional y finalmente pues se ha quedado a tan solo un punto paco los dos puntos del betis fueron fundamentales que ahora pensar en el pasado también ahora te acuerdas de tanto y tanto de tanto partido perder ante el cádiz que al final ha quedado último y lo más simple era el tamarose y te digo que el último que tenemos aquí no que prácticamente no pasaron de medio campo y el penalti que está pero fin que que esto resumen de una temporada o sea esto no demora si paso por tal o tal cosa ha pasado por una temporada nefasta es una explicación engañosa quiero decir ahí parece que hemos estado muy cerca pero es que hemos fallado en todas las finales que hemos tenido es decir esto lo maquilla dos victorias ante dos equipos que no se jugaban nada pero cuando el córdoba tenía enfrente un equipo que se estaba jugando las bichuelas véase la balona véase el tamar aceite ha sido incapaz ha sido incapaz es que es evidente que ha sido incapaz de superar esos dos equipos ni siquiera ante un cádiz ve que ya presente no se jugaba nada fue capaz de sumar un punto en el rosal no es que no es que no es que estamos a un punto pero estamos a un mundo la balona perfectamente si hubiera puesto algo de interés en los dos últimos partidos habría sumado más si la balona en los dos últimos partidos hubiese jugado algo esto cambiaría también yo es que el problema no es el punto que falta el córdoba y la clasificación el problema es la imagen de falta de competitividad entre otras cosas que ha demostrado el equipo durante todos estos meses durante los últimos días en redes sociales se ha comentado muchísimo la celebración del 2 a 1 del conjunto cordobesista obra de luismi sobre la celebración de ese gol y sobre el nivel de la plantilla a lo largo del año también fueron algunos de los asuntos tratados este lunes en por la escuadra y ahora vamos a analizar otra de las imágenes que tenemos y era que cuando el córdoba marca el 2 a 1 y el sevilla iba ganando 2-0 y fue muy criticada la celebración de luismi tú entiendes te pregunto también tony que se celebrase así tan efusivamente este gol por parte de todos o es que no sabían lo que estaba pasando en sevilla yo estoy hilando y tirando fino yo yo no fui capaz de cantar el gol yo lo digo sinceramente bueno porque si hay que ir a llegar porque siente al córdoba pero mira cómo se celebra este gol cuando se sabía que iban 2-0 y no estoy criticando el mismo que el que menos culpa tiene de todos no sé a ver es que yo no yo a lo que lo que se le puede exigir a un jugador es que cumpla su trabajo porque son por futbolistas profesionales en este caso había marcado un gol with me le pudo la euforia de marcar y le pudo la ubería ahí está de las cuevas ahí hay gente veterana mira javi flores no lo está cerrando mucho pero bueno por lo menos pedís perdón a mí me resulta llamativo lo digo a mí me sentó muy mal esta celebración es que sinceramente si yo siempre digo lo que pienso es que no me acuerdo de lo que pasó yo recuerdo haber canto no cantado el gol haber contado el gol que marcaba el córdoba no me acordaba de que había habido una celebración si yo me acuerdo de que luis misil había celebrado gabrieta pero automáticamente ya ya pero no me acordaba tampoco del otro automáticamente después es que fue celebrar algo y la gente en vez de aplaudir lo que empezó a decir jugadores mercenarios porque estaban viendo que estaban celebrando nada porque es que celebra hombre vamos a ver individualmente si vale y ojo que luis mi es el que menos culpa tiene y yo me alegro que sea el que marcase este gol y pero hay pesos pesados que le tengo que yo creo que yo creo que yo creo que estaban celebrando que se acababa ya la temporada la sensación de que lo que estaba la única felicidad que podían tener por dentro era que por fin va a dejar de jugar al fútbol porque no recuerdo un equipo que se sienta tan incómodo jugando al fútbol como este córdoba y lo digo con todo el pesar del mundo los últimos partidos se ha visto otro córdoba pero contra una balona que estaba de vacaciones contra un cádive que tampoco estaba cuando se nada pero también venía equipo aquí desastroso y no ha ganado y no sea que que yo el equipo la idea la veo totalmente diferente o sea willy agua todos los partidos absolutamente era una isla en estos partidos por lo menos la vocación en la web ayer la primera parte sobre todo entró hasta el fondo un montón de veces puga por la derecha luime por la derecha a los jugadores y lo han dicho los jugadores en estos últimos días que el puesto de la cueva de la cueva con la que tiene con un puesto de extremo de la cueva como agua ya a esta altura de extremos la han buscado otros sitios o sea que que se ven cosas muy muy diferentes pero bueno y ya digo que aunque es verdad que los equipos no son uno era contrario como para tirar cohetes pero pero que casi pero aquí han venido ya veo que ha venido y no se ha visto claro no es claro mismo la debacle del córdoba club de fútbol deberá tener sus consecuencias y los responsables de la conjunción de la plantilla están en boca de todos ahora mismo tras la dimisión o la marcha mejor dicho de rafa sánchez en este martes podrían seguirle como le anunciamos al principio juanito y miguel valenzuela sobre ambos sobre los ex véticos también se debatió en este plató el de onda mezquita 7 televisión en por la escuadra quiero que veamos las siguientes imágenes que acaba el partido y la afición cordobesista la afición blanquiverde que está muy quemada pues pidió explicaciones a los jugadores y paco lo hable que los jugadores se acercase a pedir perdón a hablar con ellos y se ha visto se ve casi siempre en los finales de la temporada con estas imágenes verdad sí pero yo sinceramente no lo entendí muy bien primero porque no lo entendí ni venía mucho porque primero a esas señoras que están ahí tampoco representan a la afición esos son una peña y de la calle en cordoba y demás y luego lo único que podría ser provocar algún accidente pero si los jugadores se meten en el vestuario también se lo hubiese criticado que no sal que no que nos saludaron a la afición que nos pidieron perdón pero yo qué sé yo yo no yo no lo hubiera hecho de la verdad tú lo hubiesen mandado a los jugadores y separar en tu área se acabó y el duelo a vivirlo en la intimidad y punto se acabó a ti tony qué te parece a ver me parece que lo mismo que los jugadores en la victoria pues se ha visto en ese celebrar con ese mismo fondo bueno en este caso han ido a dar la cara a ese fondo es cierto claro que en la afición del córdoba es muy grande y que lo normal hubiera sido que hubieran se hubieran acercado al resto del campo también es verdad que yo que estaba viendo ese momento en lo que era la parte baja del campo tampoco había más estaban estaban ya saliendo del del estado de la mayoría de la zona del córdoba pero bueno esto a ver es una práctica habitual en muchos equipos no tampoco lo considero algo extraordinario como dice paco bueno que siempre cae el riesgo de lo que pasó en soria que al final hubo y que haya y que vea y aficionados que están en plan no están exaltados porque pidiendo explicaciones de lo que cobran estos jugadores que no han dado resultados yo lo que quiero también viendo la imagen incluso dos canteranos de los más cercanos que casi son los que no se merecen esa reprimenda así que hay pesos pesados y los que están por detrás que hay incluso veces que hasta se giran y sin hablar como te lo tomas también eso tony si es que ya estas alturas a ver a mí he habido muchas cosas de la plantilla que me han disgustado también es cierto que esto no creo que sea culpa suya pero que como pasa en otros clubes de fútbol la plantilla está bunkerizada es decir en la prensa no podemos tener acceso a los jugadores no podemos entrevistarles prácticamente nunca y en consecuencia pues tampoco hemos podido conocer de primera mano sus sentimientos salvo en ruedas de prensa puntuales que es otra de las cosas que creo que me parece un error no pero pero bueno dentro de eso creo que ya cualquier cosa que sea cualquier cosa que se diga a ver es que para mí lo que fue un poco me chocó es que el club tardará tantas horas en simplemente mandar un sentimiento de pesar y salió a la noche y la lentitud de reacción bastante evidente que tampoco fin es decir si hubiera sido un comunicado más extenso o algo más que se tardó mucho en reaccionar a eso no creo que son muchas cosas las que hay que pulir también en lo social en el córdoba cara a las próximas temporadas y creo que bueno esta puede ser una de ellas no creo que hay que acercar en la medida de lo posible los jugadores su sentimiento porque muchas veces yo creo que que podemos llevarnos a error y los primeros los aficionados o sea si los propios periodistas que tenemos que estar al tanto de la actualidad del córdoba no sabemos muy bien de qué pie encojean tenemos jugadores o nos podemos enterar pero indirectamente no de primera mano no preguntándoles a ellos como va a saberlo el aficionado medio o sea como un aficionado medio puede saber si un jugador puede estar más contento o menos contento más feliz pueda mejor decir algo que guste porque muchas veces yo creo que desde el club se cree que los jugadores siempre van a decir barbaridades y la mayoría de las veces por lo menos muchos de esos jugadores de prensa recuerda la de bernardo por ejemplo por ejemplo yo de los pocos que he podido entrevistar esta temporada samu delgado que me parece un señor muy interesante y muy inteligente a la hora de exponer su idea y sobre todo luego se ha visto no que va a ver samu lo que ha hecho por el córdoba no renunciar a su ficha para que pudiera otro jugador estar en su lugar no al final yo creo que poderes son personas son seres humanos yo estoy convencido que la mayoría de los jugadores de esa plantilla lo han pasado muy mal muy mal y bueno evidentemente son los culpables claro son los culpables porque son los que llevan la pelota a la portería e impiden que entre en la propia pero quedarnos simplemente en que los jugadores tenían que haber pedido más disculpas o tenía que yo creo que esto un problema más allá de eso pero evidentemente claro esto es una imagen más de un final de temporada que incluyen otras categorías tienen menos razón de ser a una norma que perjudica a medio informativo a todos los niveles no pero bueno todavía en las primeras divisiones y demás como hay contratos de publicidad y todas esas cosas bueno pero aquí yo creo que tendrían que ser más cercanos y haber más persimilidad hablaron los hablaron los jugadores bueno dieron explicaciones a los aficionados asomándose acercándose a sobre toda brigada vamos a ver imágenes que tenemos también y grabamos en esta casa como media hora justo media hora después de acabar el partido vemos a los responsables deportivos a juanito y valenzuela salir en coche dejando ahí lo estamos viendo saliendo solamente media hora después dejando en el arcángel a germán crespo a javi flores y nos dieron explicaciones tony tú le pide explicación a la lesión deportiva que hoy tampoco ha salido a decir algo explicaciones se han de pedir la cuestión es que ayer a lo mejor puedo estar de acuerdo y tal vez con matices en que a lo mejor ayer no era el día de que dieran la cara con un micro delante en caliente para recibir las preguntas y para devolverla pero que cero hermano crees porque no tiene culpa de nada claro 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 pero es que tendrían que haber estado en la sala de prensa eso aunque no aunque no hubieran hablado tenía media hora justo media hora después y no acompañar a javi flores a germán crepo mal otro detalle malo de fin yo creo que que lo mismo que se estaba para las ruedas de prensa en las que se sacaba pecho en las que se alardeaba en las que se decía que la plantilla pues bueno ahora toca no yo hombre yo quiero creer que habrá una rueda de prensa en un plazo no más allá de dos semanas para explicar todo lo sucedido sería algo así de inédito yo tengo entendido y oído que mañana iba a haber una reunión telemática con los dueños y que ahí se tomarán y que ahí se tomarán decisiones entonces yo creo que a partir de ahí es cuando empezarán a comunicar lo que lo que se ha dicho y a partir de ahí pues el cuerpo deportivo pues si siguen darán una explicación y si no siguen pues cerrarán la temporada con esa explicación por eso yo creo que hoy es un día de silencio porque en realidad yo creo que no saben qué decir hoy y no acompañar en la sala de prensa a germán crezco que lleva tres partidos o al capitán por lo menos que estén allí en sala de prensa escuchando la rata e irse a la media hora en eso estoy de acuerdo con ustedes y luego y lógicamente en la edición que estamos hombre habrá que ahorrar costes por todos por todos los sitios apostarás por esta dirección deportiva o esta dirección deportiva para la segunda fe cuarta categoría mira a mí me cuesta siempre mucho hablar del pan de la gente no entonces decir que todo el otro hombre yo creo yo creo que hay una cosa desfavorable para ellos que la verdad que están muy quemados han quedado muy quemados ante la afición una cosa que podría ser favorable es que han demostrado que en estos niveles donde vamos a estar ahora parece que ellos se mueven se vuelven mejor y además incluso tienen cosas vistas y demás no pues la verdad que no sé hombre yo creo que que cuando una persona resulta tan quemada tan quemada es muy difícil que puedan luego levantar vuelo te vuelvo a plantear lo mismo dependerá de quién esté por encima de ellos pero si me preguntas a priori creo que no se ha podido hacer peor el trabajo y me explico o sea quiero decir aquí paco ha trabajado en condiciones como presidente del córdoba en las que cuánto podía dar una pretemporada dos meses no o meses y medio o tres semanas porque de mediados de julio a prioridad y todo agosto sí bueno pues estos señores han tenido para confeccionar una plantilla competitiva y sabiendo porque parece que ahora el formato nuevo lo han conocido hace dos días pero desde el principio sabían la exigencia de la temporada que en una temporada express que no se podía fallar que tenía que entrar el equipo desde el principio como si fuera cada partido una final además de hecho parte en parte fue lo que nos vendieron y han tenido un margen tremendo de tiempo para hacer una plantilla con un presupuesto muy importante porque la plantilla tiene un presupuesto de 3.800.000 euros según dijo javier gonzález calvo y sin embargo la plantilla no ha competido o sea no ha competido teniendo todo a favor tiempo dinero tiempo dinero y hasta cierto punto se puede decir hasta tranquilidad institucional cosa que en córdoba ninguno de los tres factores siempre ha estado no se han dado los tres factores al mismo tiempo estaremos muy atentos a lo que pase en la parcela deportiva del córdoba club de fútbol que regresa este miércoles a los entrenamientos quien juega mañana también es el córdoba patrimonio de la humanidad ante un rival muy complicado el viñalvali valdepeñas al que todavía no ha sido capaz de derrotar en los dos años que lleva en primera división el conjunto manchego viene una mala dinámica y cayó derrotado está el pasado fin de semana ante osasuna magna chota en el encuentro de la trigésimo primera jornada de liga y estamos viendo ya las imágenes de ese partido en el que el conjunto navarro se llevó los tres puntos del pabellón virgen de la cabeza primeras ocasiones y primeros intentos del conjunto pamplones que como les digo se llevó la victoria ante el equipo del viñalvali valdepeñas se adelantaría con esta jugada de mancuso y el pase para el gabrense césar que no le tembló el pulso y la picó por encima de edu el internacional portugués para poner por delante a su equipo con esa sutil y preciosa vaselina por encima del meta osasuna magna chota fue en busca del segundo tanto y lo intentó con este disparo por ejemplo de tony que se marchaba desviado tapatazo se marcha por encima de la portería del conjunto manchego quien iba a buscar con insistencia la meta de Asier Kainan uno de los hombres que estará mañana en vista alegre de los más peligrosos de este conjunto de David Ramos que ya derrotó en el partido de ida por 7-4 a los de Josan González a Catella le señalaban aquí una falta sobre Viño y va a ser Juninho el encargado de mandarla arriba por encima de la meta de los 10 metros ahí tenemos el disparo de Juninho perdón de Baltiño que se perdió el pasado partido de Osasuna en Córdoba por Roja y lo seguía intentando Viñalval y Valdepeñas en el tramo final de la primera parte quien estuvo a punto de hacer el segundo aquí fue Viño con ese disparo que estuvo muy atento Edu para mandar la córnex prácticamente en el ocaso de los primeros 20 minutos pero el brasileño sí sería protagonista luego en la segunda parte con ese trayazo de César al poste de la portería derecha de Edu se iba a llegar al descanso 0-1 mandaba Osasuna magnachota y el encuentro que se iba a igualar en el tramo final gracias a la aportación de hombres como el que acaban de ver como chino el internacional español máximo goleador del año pasado en primera división que también va a ser unas grandes amenazas de los de David Ramos en el día de mañana un partido recuerden desde las 8 menos 5 de la tarde estaremos en directo en esta casa en Onda Mezquita 7 Televisión para ofrecerles todo lo que pase en ese partido aplazado en su día por COVID de la jornada 27 de ganar los blanquiverdes pueden coger la tabla clasificatoria a Viñalval y Valdepeñas y con esta fantástica jugada iba a empatar Rafa Rato para Viñalval y Valdepeñas en el tramo final Sergio González del otro internacional jugando para Rafa Rato Cateina también aparecía por ahí para con calidad servirse la bandeja a Rafa Rato Mateus Prea otro de los armas importantes poniendo en apuros a Sier ya en el tramo final Nosa es una magna chota que no iba a renunciar a la victoria lo iba a intentar por ejemplo con esta ocasión de Ñu Niño que iba a acabar con falta de Kainan ese disparo del brasileño iba a ser falta iba a ser castigada con tarjeta amarilla último minuto y medio del partido todo por decidir y Viñalval y Valdepeñas con una mala racha de resultado decide sacar portero jugador en ese instante lo iba a aprovechar con ese mal pase de Dani Santos Viño que con ese sutil toque la mete sin que caiga directamente en el fondo de la portería dándole los tres puntos en el último minuto al conjunto Navarro se llevó la victoria Osasuna Magna Chota y deja a Viñalval y Valdepeñas con 39 puntos en la tabla clasificatoria tan solo una victoria del Córdoba Patrimonio de la Humanidad que le podría dar caza en el día de mañana Tras el partido el técnico de Viñalval y Valdepeñas David Ramos aseguró que tienen que partirse la cara tras conseguir la tercera encadenar en mejor dicho la tercera derrota consecutiva de la temporada los manchegos no quieren dejar pasar el tren que les llevaría al playoff por el título La tercera derrota consecutiva Viñalval y Valdepeñas ha ido a poner el partido en el juego de cinco ha acabado perdiendo ¿qué sensaciones? ¿tiene ahora mismo David Ramos en la cabeza? Lo primero que se me venga dentro de esta derrota Al final creo que tenemos que trabajar para recuperar nuestra identidad recuperar nuestro espíritu recuperar la alegría Al final esto también se consigue con una victoria hemos de entender que tenemos que recuperar otra vez sensaciones nos ha costado en muchos casos se notaba que nos falta chispa y hay que trabajar para recuperarla lo antes posible porque no hay margen en la liga va cortando los plazos y tenemos que recuperar esas sensaciones para ya te digo tener más opciones en los partidos En definitiva eso al final el equipo creo que tiene que transmitir un poco más tenemos que pelear por levantar más esa cara tenemos que identificarnos más con la idea del proyecto con la idea del equipo con la idea de lo que todavía nos queda y tenemos que partirnos la cara de aquí al final porque si queremos meternos en el playoff estamos viendo que nadie nos va a regalar nada y al final no tendremos que ganar por nosotros mismos y ya está has hablado de esa falta de chispa has hablado de esa falta de chispa has visto en un partido que Osasuna aprovechando un error se ha colocado 0-1 y ha costado muchísimo para poder reaccionar es lo que creo que al final ellos también defienden con mucha intensidad muy buena presencia y en ese sentido se notaba que nos faltaba tenemos que entender que desde el 2 para 2 teníamos que por su defensa individual teníamos que intentar explotarlo mucho más pero en el momento se notaba que nos faltaba ya no sé si por ritmo o por cabeza pero al final insisto aquí el tema está para ahora mismo tenemos que levantar la cara demostrar que tenemos categoría que tenemos cuerpo que tenemos orgullo que tenemos compromiso que tenemos implicación que tenemos idea de dar un paso al frente los tristes la tristeza la tenemos que aparcar o sea hay que dar un paso al frente sí o sí y ya está y nos tenemos que dejar de chorrada porque estamos en muchos casos en algunas situaciones también muy dispersos y hay que volver a recuperar el sentido de lo que nos queda y hay que morirse por lo que queda en el décimo partido que ahora estáis encajando en el décimo partido que están faltando 10-15 minutos para terminar el partido acumuláis 5 faltas tercera de vuelta consecutiva en este caso el Villarreal y sale fuera de esa octava posición ¿te preocupa? está claro que al final lo que tenemos que mejorar es que eso es una realidad eso cualquiera lo ve pero también te digo que al final también hemos demostrado que tenemos capacidad para demostrar que este no es nuestro nivel entonces como digo aquí ahora tienen que aparecer los hombres y tenemos que demostrar que tenemos cuerpo y categoría y que no tenemos que arrugarnos y que que dar un paso al frente al final todos tenemos la ilusión de meternos en el playoff hay que demostrarlo de verdad hay que ir a por ello de verdad y hay que entender que ahora tenemos que prepararnos lo mejor posible para el partido de Córdoba y ir allí con cara de perro a entender también el nivel en el que está Córdoba ahora mismo también en lo que se están jugando ellos y y asumir que el partido no va a ser nada fácil pero que por supuesto depende de nosotros el sacarlo en un sentido o en otro bueno ahora David es que no se me que ya hay que saber que no creo que al final está claro que hay que empujar hay que remar todos en el mismo sentido dar un paso al frente tirar de casta de personalidad y y tirar de coraje y demostrar que insisto que al final aquí nadie puede agachar la cabeza y tirar la toalla es que no vale eso y es que en serio hay que hay que ir a muerte lo que queda y entendiendo que el primer paso es el partido del miércoles contra Córdoba y ya está ahora estamos todos muy jodidos mañana reflexionaremos pasaremos página en la medida de lo posible y el lunes vamos a preparar la conciencia del partido de Córdoba David puedes preparar un intento puedes trabajar la estrategia pero no te metes en la mente de un jugador o de un vestuario a decir chavales vamos a centrarnos en este año y no pensar en esas desquises desde el año que viene de Dime de Dime desde ya firmando uno de renovados y cómo te puede meter en la cabeza del jugador al final intentas hacerle ver determinados valores y por otro lado y determinadas líneas de conducta pero ya también va en las personas de cada uno al final esto es como todo y luego ya a partir de ahí está claro que nos toca tomar decisiones a los que estamos arriba pero bueno los primeros que tenemos que demostrar en ese sentido que estamos enchufados que estamos metidos somos nosotros tanto el cuerpo técnico como los jugadores y demostrar que vamos todos en la misma línea que vamos todos a una y que insisto que es que tenemos que entender que el partido como el de hoy al final no hemos jugado bien está claro porque nos ha faltado eso alegría pero bueno el equipo creo que en cuanto a la cara tenía cuerpo lo que no puede ser lo del día de Burela o el día de Tudela está claro entonces bueno hay que intentar seguir con este tipo de cuerpo mejorando la alegría y la autoconfianza e intentando sacar esa sonrisa y a partir de ahí mostrarnos también más competitivos y asumir que esto es cuestión de insisto de enganchar una victoria y ya está y a partir de ahí ya cambiará seguro la línea ha comentado de Córdoba que se está jugando el partido que ha hecho hoy contra Levante literalmente la ha bajado por encima y además Villarbal viaja el miércoles seis meses sin llamar a domicilio pues igual es que tenemos insisto hay que entender que nadie regala nada que la competición es muy dura está muy jodida y que todo el mundo va a muerte y todo el mundo fijaos está todo el mundo jugándose cosas nadie se puede dejar nada hay que vaciarse pues sinceramente también lo que más rabia nos da porque al final estábamos todos deseando volver a ver colorido aquí sabíamos que hoy era un partido súper importante para todos encima con el apoyo de la grada entendíamos que para nosotros era un plus si estamos jodidos por nosotros más jodidos estamos por todos los que nos apoyan y bueno en ese sentido ya te puedo asegurar que vamos a intentar dejarnos la vida por seguir estando a la altura de sus ilusiones de su pasión y de su entrega hacia nosotros Palabras del entrenador del actual subcampeón de liga que tiene entre sus filas a varios internacionales entre ellos Sergio González el ala del Viñalbal y Valdepeña se aseguró que ante el Córdoba van a tener un partido complicado porque el conjunto de José González está en muy buena dinámica 3 puntos de 18 fue una ruta de Ginebrard de la Repeña se ha ido a ganar el partido se ha acabado perdiendo que sensaciones que le queda bien bueno ahora un poco la sensación que tenemos es que hemos muerto matando al menos intentando lo breve hemos hecho hemos estado ahí en el partido durante mucho tiempo hemos intentado ganarlo ahí en su campo no salió bien sacamos el portero jugador tuvimos la posesión y bueno pues hoy nos ha salido Cruz es verdad que estamos en una mala dinámica no nos vamos a mentir somos los primeros que lo sabemos y estamos trabajando incluso más que nunca en este periodo para salir de esta mala racha y ganar un par de partidos seguidos que no den alas otra vez ¿crees que los errores se están penalizando mucho en el error? bueno al final esto es un juego de errores está claro que el otro día en Zaragoza me parece que chutamos más que el triple que ellos hoy también pues bueno al final que el último gol es un error en un pase pero vamos que fallamos todos yo justo antes se falla también una ocasión de gol o sea que esto es cosa de equipo y para nada los errores individuales nos condenan somos una piña el grupo está unido y cuando falla uno fallamos todos así que eso es lo que hay que tener claro Sergio dos preguntas cortitas ¿qué le pasa al Villanueva y Vatepeñas y si se complica la vida el Villanueva y Vatepeñas con el resultado de hoy? a ver que nos complicamos la vida está claro ¿qué quiere decir? si no ganas está todo el mundo apretando mucho Córdoba que jugamos el miércoles allí le ha ganado al que se podía poner líder todo el mundo aprieta entonces nosotros sabemos que quizás esta mala racha está viniendo en un momento muy malo porque todo el mundo está sumando pero como te digo es que te soy totalmente sincero que en el grupo somos los primeros que lo sabemos que estamos haciendo autocrítica después del partido de Tudela en Zaragoza hicimos un buen partido pero bueno la suerte esta que se necesita no la estamos teniendo y obviamente pues trabajamos al máximo para revertirlo y ya está también quiero decir una cosa que creo que es importante que en los últimos partidos no nos estamos poniendo por delante y creo que eso también pues cuenta mucho porque el rival se siente cómodo y bueno pues pulir estos aspectos y seguir la pista a morir y preguntar eso precisamente ¿dónde puede estar la clave para seguir esta situación? estar juntos por supuesto centrarnos en el grupo para sacarlo y bueno después creo que pues eso es muy importante iniciar bien los partidos hoy creo que lo hemos empezado bien pero bueno al fin y al cabo siempre por unas cosas o por otras se nos ponen por delante y ya nos cuesta más normal porque todo el mundo juega y todo el mundo es muy bueno y entonces pues creo que quizás si algún día nos ponemos por delante quizás estamos más tranquilos nos liberamos un poco más y ya está no sé decirte realmente la clave creo que corremos que nos lo dejamos todo ahora mismo pues las pequeños detalles que deciden los partidos no nos están sonriendo y ya está poco más Sergio después de mucho tiempo en el Valle ha perdido ese por 8 en general que todos los equipos en que son dos partidos menos con los equipos que están luchando por entrar en el playoff Viñar vale secar la zona del playoff si bueno sabíamos que podía pasar como te decía todo el mundo nos está perdiendo muchísimo y pues bueno el colchón nos lo ganamos nosotros con nuestro trabajo con nuestro esfuerzo y ahora mismo pues lo hemos perdido nosotros también quiero decir somos totalmente capaces de volver a ganar de volver a coger una dinámica buena y volver a meternos en esos puestos y llegar al playoff pues con un nivel muy bueno y ya está simplemente decir que somos los mismos que habíamos conseguido ese colchoncito que después de los 6 primeros que creo que son 6 transatlánticos pues nos habíamos colocado ahí bien ahora es verdad que que los resultados no acompañan y que lo hemos perdido pero como te digo seguimos siendo los mismos tenemos que mirarnos cada uno nuestro ombligo ir a muerte y ya está y a ganar ¿ya te supone que la enmienda para Córdoba este miércoles? sí será complicadísimo pero bueno nuestra hoy por ejemplo quiero decir sacamos el portero porque nuestro objetivo es ganar obviamente en Córdoba sabemos que será complicadísimo ellos vienen en una buena dinámica y ya está quiero decir un poco más se puede añadir tenemos que ir a ganar a ser nosotros mismos recuperar un poco esa confianza que quizá después de perder pues se merma un poquito y y poquito más motivados e ilusionados tras golear al Levante por 6 a 3 el Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiere hacer lo mismo ante Viña y el Balibal de Peñas este próximo miércoles José González así lo expresa y el técnico pontanés del Córdoba Patrimonio de la Humanidad asegura que pondrán toda la carne en el asador para doblegar al conjunto manchego bueno pues lo definiría con con tres palabras creo que contento motivado y entusiasmado creo que una vez más hemos plasmado en la pista que bueno cuando cuando somos capaces de dedicarnos a mejorar en el día a día cuando somos capaces de intentar buscar en cada momento del partido en cada acción de entrenamiento la excelencia creo que hemos demostrado que tenemos capacidad para para hacerlo y bueno eso tiene que ser lo que nos guíe mantener ese paso firme hacia la excelencia individual y colectiva comunicarnos bien entre nosotros ser compañeros ser un equipo todo lo que todo lo que significa ser un equipo en mayúscula entonces bueno muy bien esa vuelta a los entrenamientos con muchas ganas de volver a competir y el miércoles llega Valdepeña son un peso pesado de la categoría pese a la posición que ocupa actualmente ¿qué partido espera en Vistaleiro? bueno Valdepeña que nadie se vaya a pensar que porque esté en una dinámica negativa o no en su mejor momento va a ser un partido fácil creo que que tiene un grandísimo entrenador creo que es un equipo relleno de perdón completo de talento muchísima individualidad el chino Catella Alec García gente con mucha mucha experiencia internacionales como el portero como el mismo chino José Ruiz bueno Sergio González no sé tiene muchísimo muchísimo poderío y nosotros para sacar el partido tenemos que que no mirar nada 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 absolutamente de que nos pueda sacar el foco de lo que significa bueno ser mejores cada día de las tres veces que se han visto las caras en primera división el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha sido incapaz de meterle mano al Viñalbali Valdepeñas en el partido del pasado año de la temporada 19-20 cayeron 2-3 los blanquiverdes en un vistalegre a rebosar ante el conjunto de David Ramos vamos a ir viendo las mejores imágenes de ese encuentro en el que los cordobeses se las prometían muy felices al hacer dos goles en los primeros compases aquí estamos viendo como estaba Vistalegre abarrotado para en esa pista azul recibir al que acabaría siendo el subcampeón de liga y de copa el Viñalbali Valdepeñas con un Cristian Ramos en portería el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que daba comienzo al encuentro y pronto se iba a poner muy por delante en el marcador no sin antes sufrir las acometidas del conjunto siempre peligroso del Viñalbali Valdepeñas que aunque esté en mala dinámica no deja de tener muchas armas y lo pondrá muy difícil a los de José González en este robo de balón del ex barcelonista Dani y va a adelantarse el Córdoba Patrimonio de la Humanidad Daniel Fernández que vino en el mercado invernal al club que preside José García Román y que esta temporada no ha continuado debajo de las piernas de Edu pasaba ese balón y ponía por delante al conjunto blanquiverde ese era el tanto del 1-0 y el Córdoba Patrimonio que iba a insistir para lograr el 2-0 aparecería aquí con Zequi tras esa fantástica combinación con asistencia de Jesús Rodríguez el ala gaditano hacía el 2-0 en el minuto 3 de partido y se le ponía muy de cara el choque a los de Maca sin embargo Viñalbal y Valdepeñas no iba a entregar la cuchara y pese a sufrir varias llegadas del Córdoba Patrimonio se mostró muy seguro atrás con un sólido Edu en portería iba a meterse en el partido poco a poco hasta llevarse el triunfo en el tramo final lo conseguiría el Córdoba Patrimonio que tras esa esa gran intervención de Cristian Ramos supo sufrir para no acabar a seguir peleando y seguir vivo en el encuentro hasta el tramo final aquí lo iba a intentar Chino con ese disparo y iba a hacer el 1-2 ahí lo tenemos ese tanto de Chino que como le decíamos anteriormente acabó como máximo realizador de la temporada regular y que siguió además anotando goles en la fase por el título en el playoff final para su equipo fantástica pinchada aquí de Zeki que tuvo en sus botas el 3-1 pero pie milagroso del portugués Edu para salvar a su equipo del tanto del que hubiera sido el doblete de Zeki con el 2-1 se llegó al descanso y estaba todo por decidir en los segundos 20 minutos daba comienzo la segunda mitad con el conjunto de David Ramos poniéndola en juego y va a llegar la remontada en el segundo tiempo del conjunto azulillo Manu Leal lo intentaba en esta fantástica jugada individual pero el capitán blanquiverde se tomaba de nuevo con el guardameta visitante aquí muy buena jugada de Viñalba y Valdepeñas y Kainan está a punto de encontrar la escuadra derecha de la portería de Cristian Ramos que salía para tapar ese chut aquí hubo caída de Cristian Cárdenas y iba a pitar el colegiado tras esa mano de Dani Santos también posterior caída de Cristian Ramos Manu Leal iba a tener la oportunidad de penalti y a trastocar la Edu el balón violentamente pega en el larguero y sale despedido de la portería aquí lo tiene la repetición una jugada bastante poco frecuente para ampliar ventajas desaprovechadas por el Córdoba Fuxal de nuevo la contra el conjunto de Maca y Zeki aquí se lía pero está a punto de volver a poner contra las cuerdas a Edu que pedía tarjeta para el jugador gaditano y así se la mostraba el colegiado ese regate ante Dani Santos y ante el portero y se deja caer el 21 del Córdoba más ocasiones más llegadas del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en este caso Manu Leal haciendo de las suyas con calidad y tras esa jugada de nuevo otra amarilla y va a ser para Kainan un partido súper disfrutado va a ser Lolo Har que le ha encargado de tirar esa falta de estrategia para Manu Leal y de nuevo paradón doble paradón de Edu que lo salvaba todo para su equipo y lo mantenía vivo en el partido hasta con el rostro fíjense esa parada con la derecha y luego con la izquierda más llegadas para el conjunto blanquiverde aquí se reclamaba de nuevo un posible penalti por manos de Nano y Rafa Rato que empezaba a jugar también para su equipo con juego de 5 Viñalvall y Valdepeña se iba a encontrar el premio a su trabajo en esta jugada que va a acabar en tanto de Dani Santos ahora enseguida lo van a ver Chino jugando para Catena y este para Dani Santos ahí aparecía el 10 que por cierto no va a continuar esta próxima temporada en Viñalvall y Valdepeñas enseñando a la cámara su camiseta y su dorsal completamente solo ante la el fallo en la marca de Jackson tramo final del partido estaba todo por decidir y en esta ocasión fíjense Javi Sánchez la recupera Dani Santos el partido super loco podía pasar de todo y con esa mano que le señalaban al 10 azulillo iba a tener el Córdoba patrimonio de la humanidad ahí lo tienen la había cogido fuera del del área una oportunidad de oro Lolo Jarque de nuevo otro penalti para el Córdoba y la mandaba fuera al 6 en un error de bulto pero a la altura de solamente jugadores que lo hagan en la máxima categoría último minuto Viñalvall y Valdepeñas con posesión de balón juego de 5 en busca del triunfo y llega con ese zapatazo de Chino que hizo callar a Vista Alegre darle los 3 puntos a su equipo zapatazo inconmensurable aquí lo tienen se la cedía muy bien Nano y la puso completamente lejos del alcance de Cristian Ramos la última ocasión iba a ser para el Córdoba patrimonio al menos para empatar tras fallar dos penaltis pero Zeki la mandaba por encima de la portería de Edu y con ese resultado Viñalvall y Valdepeñas que se llevaban los 3 puntos de Vista Alegre en una temporada donde el año pasado vencieron por 4 a 1 en el pabellón virgen de la cabeza y por 2 a 3 en Córdoba esperemos que mañana no se repita el resultado los amantes del fútbol sala tienen una cita mañana y no hay dubile en esta casa en Onda Mezquita 7 Televisión a partir de las 8 menos 5 de la tarde nosotros nos despedimos por hoy volvemos mañana a la misma hora ya lo saben 6 y media ahora se quedan con mi compañero Pablo Mansilla y con los informativos de esta casa ahora Córdoba informativo sean buenos tengan mucha salud y les esperamos mañana gracias